Desde un principio, desde que se toma conocimiento del hecho, están coordinando las tareas tanto la gente de la Comisaría de Lago Puelo, con parques nacionales, teniendo en cuenta que forma parte de un parque nacional, el sector en el que cayera esta mujer. Trabajaron desde un principio los buzos de prefectura, de la delegación. Llegaron también buzos de la delegación de Bariloche. Pero bueno, teniendo en cuenta que se ha evaluado que está mucho más allá de los 30 metros de profundidad el cuerpo, se estaba esperando para la llegada en el día de hoy de un robot proveniente de Bariloche que puede realizar la búsqueda a esos niveles de profundidad en los que se cree que podía estar en cuerpo. Así que esa es la tarea que se tiene prevista para el día de la fecha. Por ahora, lamentablemente no se ha tenido resultado positivo en cuanto al hallazgo del cuerpo. Gracias.